Un saludo muy especial a todos nuestros clientes y seguidores. Somos Animarket Farmacia Veterinaria. Somos una tienda virtual, distribuidores especializados en medicamentos de uso veterinario. El hecho de ser distribuidores nos da la posibilidad de contar con los precios más competitivos del mercado. Eso sumado a nuestro servicio de envíos hacen que seamos tu mejor opción para la compra de medicamentos que tu mascota necesita. Seguimos comprometidos no solo en brindar un buen servicio de venta, sino también en brindar información de los productos veterinarios que comercializamos. En este video hablaremos sobre los laxantes en perros y específicamente de laxavet de la marca Brower, indicado para el tratamiento y prevención de obstrucciones gastrointestinales tanto en perros como en gatos. ¿En qué casos puede usar laxavet? El uso de laxantes en perros está indicado en casos de obstrucciones intestinales y estas obstrucciones se pueden dar a causa de estreñimientos o ingesta de bolas de pelos en caso de los gatos. También se recomienda el uso de laxantes en tratamientos en casos que se necesite la defecación en los perros o en los gatos, como por ejemplo en obstrucciones parciales causadas por tumores o fracturas, que podríamos estar hablando de atropellos, y también en casos de intoxicación por ser necesario que el agente causante sea expulsado. ¿Qué laxante puedo darle a mi perro? Existe una variedad de laxantes de uso veterinario. En esta ocasión presentamos laxavet, que es un laxante en pasta que contiene principalmente extracto de malta y aceite mineral denso. ¿Qué pasa si le doy un laxante de uso humano a mi perro? Al administrar cualquier medicamento de uso veterinario en perros o cualquier otro animal, en este caso un laxante para personas, se puede causar algunas reacciones en las mascotas ya que todos los medicamentos contienen excipientes. Estos excipientes no están detallados en los prospectos. Estos excipientes ayudan a conservar o potenciar el principio activo para tener una mejor eficacia del medicamento, pero pueden ocasionar reacciones en las mascotas. En otras ocasiones estos excipientes no causan reacciones en los animales, pero se recomienda no correr el riesgo y utilizar medicamentos de uso veterinario. ¿Qué pasa si le doy laxante a mi perro? Los laxantes y en particular laxavet no causan dolor en el estómago ni cólico. El efecto no es inmediato, es por eso que se recomienda repartir la dosificación en dos o tres partes al día hasta que surge el efecto. Dosis de laxavet. La dosis de laxavet en perros y gatos es de un centímetro lineal por cada kilogramo de peso del animal. Se puede administrar la dosis total repartida entre dos a tres veces por día hasta que se logre el objetivo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto un laxante para perros? Laxavet puede tomar entre 24 a 72 horas en hacer efecto, dependiendo del origen del problema. Hablemos también de los laxantes caseros para perros. Adicional a los medicamentos laxantes para perros se pueden utilizar también algunos alimentos que ayudarán a mejorar los casos de estreñimiento como agua. Un consumo adecuado de agua mantiene húmeda las heces y fáciles de expulsar. La leche de vaca. La leche en poca cantidad ayuda a liberar los intestinos de los perros. También el puré de calabaza. Su alto contenido en fibra y agua lo hace actuar como laxante natural. No se debe administrar más de dos días seguidos. El quión o jengibre. Con una pequeña cantidad en el caldo de pollo también puede ayudar a estimular la expulsión de las heces. Aceites. Un cuarto o media cucharada de aceite vegetal a la semana también ayudan a combatir y prevenir el estreñimiento. ¿Dónde comprar laxavet en Perú? Puedes comprar laxavet en Perú en nuestra página web animarket.net. Recuerda que realizamos envíos a Lima y provincias hasta la puerta de tu casa. También puedes escribirnos por WhatsApp para realizar tus pedidos. ¿Cuál es el precio de laxavet en Perú? Actualmente comercializamos laxavet en frasco de 40 gramos y el precio de venta al público es de 30 soles. Dejaremos el enlace del producto en la descripción del video para que puedan ver el precio actualizado ya que podrían estar viendo este video después de mucho tiempo. Si desean pueden comprarlo directamente por la página web. Recuerda que nuestros envíos son de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. No realizamos envíos los domingos ni feriados, pero si aceptamos toma de pedidos 24-7 por nuestra página web para que les pueda llegar sus requerimientos tan pronto tengamos disponibilidad de envío. Contraindicaciones de laxavet. No se debe administrar en casos de vómitos, diarreas, torsiones gástricas o intestinales. Ante cualquier duda consulte al médico veterinario tratante. Productos similares a laxavet. Existen otros laxantes con otros componentes distintos a laxavet. Por ejemplo, laxatone. Es un laxante a base de vaselina blanca, aceite mineral ligero y otros aceites en menor cantidad. Laxatone es de uso exclusivo para gatos para la eliminación de bolas de pelo. Dejaremos el enlace de este producto en la descripción del video para que puedan ver los precios actualizados. En algunas ocasiones el veterinario también recomendará medicamentos complementarios. Recuerda que puedes encontrar este y cualquier otro medicamento que le haya recetado a tu mascota en nuestra página web animarket.net. Pueden dejar sus consultas en los comentarios que gustosamente estaremos respondiendo sus dudas sobre estos productos. Es importante que sepan que aunque somos médicos veterinarios, este video es de carácter informativo. No tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Siempre vamos a recomendar que es mejor que lleves a tu mascota al veterinario, en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Los invitamos a compartir esta información y dejarnos un like si el video fue de utilidad. Pueden suscribirse si desean seguir teniendo información sobre los mejores productos veterinarios y nos vemos en el próximo video.